La Secretaría de Salud de Yucatán afirma que en 11 años se han registrado tan solo 11 abortos. Han pasado 10 años desde que una mujer maya de nombre Evelia, originaria del municipio de Tixmehuac, fue acusada de homicidio en razón de parentesco a causa de un aborto espontáneo. En tres días pasó de desmayarse a estar presa con una condena de 12 años y 6 meses y una multa equivalente a un enganche de un automóvil por más de 154 mil pesos en una cárcel. Una investigación de las periodistas Lilian Balam y Katia Rejón nos invitan a revisar el tema del aborto en la península de Yucatán. Y ustedes, ¿están de acuerdo o no en el aborto a causa de violación? Pero mejor vamos por partes. Contexto, de acuerdo a la Inegia de la Secretaría de Salud Federal, En nuestro país, en 2017, nacieron casi 10 mil bebecines de madres entre 10 a 14 años de edad y 380 mil 341 entre 15 y 19 años, algunas de ellas víctimas de agresión sexual y violación. Otro dato interesante es que 7 de cada 10 niños que nacen vivos de madres de 10 a 14 años tienen un padre entre 18 y 78 años de edad, lo que puede ser a causa de un inicio de un abuso sexual sistemático que sufren miles de menores en nuestro país. Antecedentes. En ciertos casos el aborto es legal en el estado de Yucatán desde 1938. En Yucatán, de 2009 a 2018, nacieron más de 4 mil menores de madres entre 15 y 19 años en centros de salud del gobierno y 69 mil 647 adolescentes en los municipios de Mérida, Tulum, Valladolid, Progreso, entre otros. En la entidad, de 2009 a 2018, se recibieron alrededor de 2 mil 726 denuncias por violación sexual sin contar con la cifra negra de personas que no denuncian. ¿Cuántas ebelias hay en Yucatán? En estos momentos, en la cárcel de Texac, Evelia cumple una condena de 10 años de prisión acusada de homicidio debido a un aborto involuntario. Su testimonio afirma que cuando tenía 27 años, un hombre de su comunidad la violó y en palabras de ella no sabía que estaba embarazada cuando en 2009 me desmayé en 3 ocasiones. Todo lo demás es borroso. Y confía en la versión de su madre, que le contó que se cayó de boca abajo y salió un bebé y de inmediato la trasladaron a un hospital comunitario. Evelia revela que nunca pudo hablar con ningún médico debido a que su lengua es el maya. Cuando Evelia despertó, los médicos le habían comunicado a la madre la noticia de que el producto había muerto y horas después fue trasladada a una cárcel sin proporcionarle un intérprete de su lengua y no permitieron buscar siquiera un abogado. Más tarde, agentes del Ministerio Público la obligaron a firmar una declaración sin ninguna traducción bajo amenaza de que si no firmaba, su condena sería de 40 años. Afortunadamente la sentencia a 10 años y no 40 y este año será libre por ser acusada de abortar a los 7 meses de gestación. Evelia regresará a su pueblo de Tixmehuac a laborar como trabajadora doméstica a causa de la pobreza nos dicen algunos de sus familiares. Estas historias y personajes son a las que se refiere Germán Martínez, director del IMSS al hablar del derecho de ser incorporadas a la seguridad social a las trabajadoras domésticas. Y si usted se pregunta cuántos casos representa Evelia, de 2009 a 2018, tan solo 65 mujeres han sido denunciadas por esta causa. En el aborto en Yucatán hay realidades y muchas ficciones.